Un grupo de trabajadores portuarios paralizó su faena hacia los muelles Arturo Prat y Mardones en respaldo al paro nacional, exigiendo una serie de demandas que están pendientes. Bloquearon el ingreso y la salida de los muelles, paralizaron el movimiento que a esa hora se realizaba por parte de las empresas privadas. Pidieron al Ministerio del Interior beneficiar a 326 socios con jubilaciones. Aseguraron que es una situación anómala, ya que están perdiendo dineros que lograron percibir el año 2012. Como gobierno y como fiscalizadores, harto defraudado. Porque el gobierno es el primer fiscalizador de los acuerdos. Más si un acuerdo se fue, un acuerdo nacional, y fue gobierno y empresarios y trabajadores debería de cumplirse. Por esa parte nos sentimos defraudados, pero no engañados. Pidieron que se ponga término a las listas negras y exigieron la creación de una reglamentación y participación en comités paritarios. También el pago del saldo por concepto de alimentación que acordaron a comienzos de año durante la negociación colectiva.